¡Suscríbete al canal! Así que vayámonos derechito al vicio, vamos a ver que tenemos 5 sobres por acá, pero primero vamos a arrancar viendo las ediciones de cartas Pokémon hechas en nuestros laboratorios. Empezamos con un Pikachu, un Pikachu detectivesco, que es el mismo que tuvo la voz de Ryan Reynolds, el que hizo de Deadpool en la saga cinematográfica, pero que tuvo su colección aparte pero con ataques muy copados. Este por ejemplo tiene un Surprise Attack con 80 puntos de daño, un Scout que hace que revele la mano de tu oponente, es un ataque muy detectivesco por lo visto, pero bueno. También tuvimos una edición bastante clásica de Tiranitar con 170 puntos de vida, con ataques como Trample que hace 120 de daño y 60 más, dependiendo de que te salga tirando una moneda. Y tenemos también otro Pokémon clásico como Hitmonlee, obviamente sin el brillo, obviamente sin la originalidad que lo perpetúa esta carta super clásica con 60 puntos de vida, pero 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 con un ataque como High Jump Kick que tiene 50 puntos de daño, con solamente el gaste de 3 energías de lucha. Seguido por nuestra Acerola, en realidad esta es una carta de Mimikyu, es un Fular de Mimikyu al estilo japonés que tiene a su entrenadora Acerola y tiene dos técnicas muy copadas. La primera que te permite conseguir una carta del mazo me parece, tenemos que ver la versión en inglés, y la segunda que es la que me gusta, que es muy vengativa, que es que si un Pokémon tuyo quedó fuera de combate en el turno anterior por un ataque del oponente, vos podés replicar el mismo ataque del oponente contra este, con una sola energía psíquica, así que nos encanta. Seguido por el clásico, esta versión clásica de Jolteon, con 70 puntos de vida, con un arte muy original que me encantaba ahí, y que te cuenta cierta, mira, al principio en muchas cartas Pokémon siempre podés encontrar data de estos Pokémon. Por ejemplo, este te dice que este acumula iones negativos de la atmósfera para tirar ataques eléctricos de 10.000 voltios. Muy bueno, a ver, este, bueno, está en japonés, el de Hitmonlee dice que cuando está en peligro, sus piernas se extienden progresivamente y corre silenciosamente con una extra longitud, lo cual está bastante bueno. Y este Hitmonlee era un Hitmonlee de nivel 30, así que este Jolteon es un Jolteon de nivel 29. Y recuerden que los niveles en la primera temporada, en las primeras partes de Pokémon, en las primeras generaciones de cartas, te aseguraban que tan poderoso era tanto el Pokémon como sus ataques. Por ejemplo, este Mewtwo del equipo Rocket tenía 70 puntos de vida, a ver, es un Pokémon genético con 6,5, no serían metros, serían, ¿qué serían? Pies de altura y un peso de 269 libras, pesaba este Mewtwo del equipo Rocket, con ataques como Cyborn, que causa 60 de daño, Hypnoblast, 20 de daño y Juxtapos, que intercambia los contadores de daños tuyos con el del Pokémon defendido del oponente. Bastante copado esa técnica. Y tenés acá el simbolito del equipo Rocket, a ver qué nos cuenta esta carta. Bueno, no tiene extra data, la verdad que no, pero muy buena. Seguido por una versión Full Art de Gardevoir, Gardevoir con 140 puntos de vida, con una habilidad muy copada que te permitía rastrear hasta dos energías psíquicas de tus primeras dos cartas que levantabas de la baraja y ponerlas en cualquiera de tus Pokémon. Y una técnica que causa 60 puntos de daños, más un extra de 30 por cada energía psíquica puesta en este Pokémon, lo cual acumula bastante daño. Seguido por una versión de Rapidash, de Galar, muy copada. Hay tres versiones en el Buster que salió, tres versiones en Chilling Ranks, y esta es la que más nos gustó, por ejemplo. Seguido por una Katy Perry, una Katy Perry V, porque salieron tres cartas. Salieron tres cartas de cantantes conocidos, donde, bueno, nuestra favorita es la Katy Perry, que tiene el ataque de Herbit Ray. En realidad es como un Pikachu, es como un Pikachu, pero con la rubia de Katy Perry. Y causa 130 de daños este ataque, más un extra de 20 de daños por cada uno de los Pokémon en la banca del oponente. Así que nos encanta. Aunque obviamente, la versión original se debe ver mucho mejor, con mucho más efecto visual. Pero bueno, estas son las cartillas que recolectamos en nuestro laboratorio de esta semana. Ahora sí, vamos a ver entonces, ¿qué cartas nos saldrán de la colección 24 del Fortnite? Vamos a ver si nos sale el Dr. Barbas, si nos sale algún Venomizado, o alguno de los héroes de Marvel que todavía no sacamos. Abrimos el sobrecito y tenemos... Primero, antes que nada, tenemos un Graffiti de Jerb Up, con 870 puntos de resistencia, bastante copado. Seguido por... No, 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 se nos salieron las cartas. ¿Quién es? Es el Crimson Elite. El Crimson Elite que está ahí todo topado, con los lentes rojitos, bien copado. Y 870 puntos de ataque tiene el Crimson Elite, con 935 de tecnología. Seguido por... Graffiti de Jerb Up, en acción, con 845 puntos de resistencia. Y bastante graffitis en esta colección. Seguido por la carta de Dawn. Tenemos la carta de Dawn, mirá que fashion que es Dawn. Con un color bastante, bastante arcohidresco. Arcohidresco con 860 puntos de ataque. Mirá la refashion. 860 puntos de ataques y 835 de tecnología. Seguido por la carta de... Un vinilo musical. El vinilo de Some Body Disfly. Que el disco Silk Sonic. Para que te relajes jugando con 895 puntos de resistencia. Bueno, nada mal el primer sobre, con 2 cartas de personajes nuevos y 3 accesorios. 2 graffitis que ya tenemos. Un disco de vinilo. Vamos por el siguiente. Vamos a ver que nos salen. Pero bueno, comentanos si te gustó alguna de las cartas de Pokémon que hicimos en esta ocasión. Comentanos si querés ver cartas de diferentes colecciones. De Digimon, de Pokémon, de Fortnite o alguna otra especial que no haya llegado al país. Bueno, tenemos 5 cartas en esta, en este sobre de Fortnite. Y arrancamos con el Slumberjack. Slumberjack ya lo vimos. Tiene un trajecito para el frío muy copado con 900 puntos de ataque. Seguido por el pico Dazzle Dagers. Dos dagas bien mortales que te harán 885 puntos de ataque. Seguido por el pico Cubic Acceptor. Cubic Acceptor tiene de máximo 990 puntos de resistencia. Seguido por... El Teniente John Llama. El Teniente John Llama es una nueva versión de la llama que conocemos. Pero de una forma mucho más teniente. De una forma mucho más camuflada. Con 925 puntos de tecnología. Aguante la llama. Seguido por... Bueno, el paso del baile del Chainsurfer. Con 750 puntos de resistencia. Bueno, este sobre realmente tenemos muchos accesorios. El del Lumberjack y la carta del John Llama. Teniente John Llama. Vamos a guardarlo por acá. Y tenemos otro más. Vamos por el tercer sobrecito. Y les comentábamos que entonces de nuestra elección de cartas de esta temporada... Bueno, como ustedes sabrán, nuestro Pokémon favorito es Tyrannitar. Por eso elegimos esta versión clásica. Pero, pero, pero... Hitmonlee, entre los antiguos también, no queda atrás. No queda atrás. Está a la par de nuestro Tyrannitar. Nos encantan ambos Pokémon. Pero bueno, vamos a abrir y tenemos... Oh, la escuela Javier. Tenemos acá el símbolo de los X-Men. El símbolo del colegio que tiene 795 puntos de tecnología. Para llamar a sus X-Men. ¡Crustina! Tenemos acá una Crustina. Una cabeza de tomate. Una cabeza de tomate que tiene 945 puntos de tecnología. Está muy alegre. O demasiado alegre. Para nuestro gusto. Pero bueno, seguido tenemos al Gunnar. Al fuerte Chandel Gunnar. Que tiene 825 puntos de ataque. Y 995 de resistencia pura. Seguido por la carta de... Pico Spillwork Cemetery. Cemetery. A ver. El Spillwork Cemetery, ¿de dónde provenía? Me parece que es un hechizo utilizado por los X-Men. Me parece. Con 910 puntos de ataque. Un pico bastante copado. Seguido por otro Mandaloriano. Otro Mandaloriano. Ahora sí tenemos una colección de Mandalorianos. Tenemos al Mandaloriano con 855 puntos de ataque. Bueno, nuevas, nuevas, nuevas de este sobre. Nos salieron entonces el Spillwork Cemetery, la cabeza de tomate y el símbolo de los X-Men. Pero bueno, son un buen par para adherir a la colección. Y ahora sí, vamos por otro más. Otro sobrecito más. El anteúltimo de este video. Esta tanda de sobres de Fortnite número 24. Comentanos si querés ver alguna caja particular de las colecciones anteriores. Comentanos si hay alguna caja que no tengamos en nuestro playlist que te encantaría ver por encima de las demás. Algunos quieren ver la primera caja. Otros quieren ver la colección número 16. Otros quieren ver la 18. La de la Copa Mundial. Y otros quieren ver los antiguos. Las primeras cajas que podemos encontrarnos. Así que comentanoslo abajo. Vamos a estar buscando alguna en particular. Alguna que tenga cartas más poderosas que las otras. ¿Y qué pasó? Uy, por poco pensamos que venían solo 4 cartas. Pero vinieron 5. Y entre ellas nos encontramos a la... ¡Lila! Lila que está toda abrigada para el frío con 815 puntos de ataque. Helquido por la carta del... ¡Oh, Sparkly! Es un pase de baile. Es un pase de baile que te da 910 puntos de resistencia. Seguido por... El Hearth Abon. Que es el abanico de la Reina de Corazones. Que tiene 810 puntos de tecnología. Seguido por la carta del... ¡No! Conseguimos una Tracy Trouble. Una Tracy Trouble que es bastante problemática. Sería en inglés. Con 900 puntos de resistencia. 775 de ataque. Y 885 de tecnología. Está re cool. Está muy genial. Seguido por otro. El Ala Delta Mandala Disc. Mandala Disc. Que bueno. Que es uno de los hechizos mandálicos del Doctor Strange. Pero queremos al Doctor Strange. El Mandala Disc tiene 845 puntos de tecnología. Bueno. Es un buen sobre. Un par de ataques. Un par de ataques copados. Un par de bailes. Una Lila. Y una Tracy. La tenemos por acá. Muy genial. Las dos. Pero bueno. Ahora sí. Después de todos estos videos. Después de todos estos hechizos. Después de haber aprendido latín. O reprobado de la materia. Y después de haber hecho muchas cartas de Pokémon. Podemos decir que en este sobre. Se encontrará el Doctor Strange. Podemos decir que en este sobre. Se terminará nuestra búsqueda. O tendremos que seguir. Y seguir. Y seguir. Hasta poder conseguirlo. Bueno. Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguar. Si este sobre. Terminará esta saga. O si. Nos comprometerá. A ir a buscarlo. En algún punto específico. De este planeta. O de otro más. Vamos a averirlo. Y si no. Si no está el Doctor Strange. Venga patada de Hetmon Lee. Y si no está el Doctor Strange. Venga Electro Shark de Pikachu. Y si no está el Doctor Strange. Un Mete Pua de Joltion. Y bueno. Y así podremos seguir. Con todos los ataques Pokémon. Una canción de Katy Perry. Si no llega a estar el Doctor Strange. Pero bueno. Vamos a. Abrir el último sobre. Y se abre muy fácilmente. Está como. Esperando. Esperando a ser abierto. Vamos a abrirlo. Y tenemos. Una carta. Dos cartas. Tres cartas. Cinco cartas. Tenemos para probar. Así que vamos a ser cuidadosos. Cuidadosos. Y veamos. La primera. La primera. Es el Pico Guardian de Ayer. Un par de Picos. Copados. Mortales. Puntegudos. Con 925 puntos de resistencia. Seguido por. ¿Quién tenemos acá? Tenemos al Ronin. Tenemos al Ronin acá. Con 800 puntos de ataque. 890 de tecnología. Bastante batería. Bastante cool. Pero no es el Doctor Strange. Vamos por la siguiente carta. La queremos dar vuelta así. Sin ver. Exactamente cuál es. Y tenemos. ¡Ojo! Un Codre Pool. Tenemos un segundo Codre Pool. Copado con 835 puntos de ataque. Y 860 de resistencia. Me encanta el Codre Pool. Pero, pero, pero. Estamos buscando al Doctor Strange. En esta ocasión. Vamos. Codre Pool. Solamente nos quedan dos cartitas. Entre ellas tenemos. El pico. Pic Rush Bow. Es un. Es un pico. Pero en realidad. Es un arco y flecha. Es una ballesta. Es un pico. Es el pico de bueno. De Hawkeye. De nuestro superhéroe. Tía Flecha. Con 800. Pa. Con 950 puntos de tecnología. Es un pico bastante raro. Pero bueno. Ahora sí. La última carta. La última carta. Que podría ser. O no. El Doctor Strange. O podría significar. Una sí o sí. Asegurada. Secuela de esto. Eh. Eh. Tenemos a. Esio Auditore. Esio Auditore. De la saga de. Fieeo. Adiós. De la saga de Assassin's Creed. O sea. Sale Esio. Está Esio. Con 845 puntos de tecnología. 830 de ataque. 825 de resistencia. Es una muy buena carta. Es muy genial. Es tremenda. Pero no soy Doctor Estrela. Pero Dios. Bueno. En fin. Fue un buen sobre. Fue un buen sobre. Si tenemos al. Esio. Tenemos a Culverpool. En el mismo. Y tenemos a. Ronin. Un buen sobre dentro de todo. Solo que no tiene al Doctor Strange. Ah. No tiene al Doctor Strange. Pero bueno. Si tiene al Esio. Al Esio. De Assassin's Creed. Bueno. Repasemos un poco. Que cartas no salieron en esta tanda. Porque salieron varias buenas. Subieron algunas repetidas. Pero bueno. Tenemos a Esio. Tenemos acá al Culverpool. Tenemos a Ronin. Tenemos a Tracy. Si. Tenemos un par de hechizos. Tenemos accesorios y bailes copados. Lila. El Mandaloriano. Tenemos acá al Gunnar. Tenemos Cara de Tomate. Tenemos X-Men. Tenemos al Teniente Llama. Muy copado al Teniente Llama. Tenemos a ver más pasos de bailes. Tenemos a Dawn. Y tenemos al Crimson Elite. Todas estas cartas las podés conseguir entonces en esta colección número 24. En algún momento. En algún momento nos saldrá el Doctor Strange. Somos a Recien. Esperamos que esto te haya gustado. Te haya divertido. Y nos vemos en una próxima edición de RC Cine. Y antes de irnos queremos mandarles un saludo especial a nuestros seguidores de todos los días. Entre ellas a Bauti y Bonis. También a Silvia Ontiveros. A Carlos Vargas. Y a todos los que empiezan a seguirnos. Vayámonos siempre derechito al vicio. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And other worms. Home.